A reinteraction Necesito refuerzos I've never seen someone handsome with one I met a I've assassinado Un aliado ha sido asesinado Rancho de asesinados Retirada Mega asesinado Un enemigo ha sido asesinado Stars Are my eyes Run Run Hey, I'm in here Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha asesinado a los enemigos Un aliado ha asesinado a los enemigos Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado a los enemigos Un aliado ha sido asesinado, motivo de su enemigo ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Racha de asesina- ¡Lio, there is movement! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Mega asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Vamos a encontrar mis ojos! ¡Increíble! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Doble enemiga! ¡Has asesinado!